Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para toda mi gente de Facebook y de todas las redes sociales en el mundo entero Nada mi gente, este videito es un poco, a lo mejor largo, a lo mejor corto para ustedes Pero estaba loco por hacerlo porque, como decirle, quería ya expresar las cosas que la gente me pregunta a diario Muchos comentarios buenos, muchos comentarios negativos, muchas cosas, bueno en fin En este videito yo les voy a hablar de lo que es mi vida en lo personal Para el que no me conoce, yo soy Arell La Masacre TV en las redes sociales Ese flaquito que ustedes ven por ahí por Facebook, por Instagram, por Snapchat, por Youtube, bailando el casoncillo Varias canciones que ya se han hecho viral en el mundo, como la canción de Scooby Papa, como la canción de Tra 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 Como una canción que canté de Baby Lores, una del Chulo Muchísimas canciones, bueno, ese flaco que ustedes ven en calzoncillo, en culero, vestido de mujer Ese flaco que está ahí, soy yo Ahora, les quiero hablar para las personas que han comentado bueno, que han comentado malo Lo repito, sobre mí, para que, para ver si eliminamos un poco los comentarios negativos hacia mi persona Aunque no me causan ninguna molestia, pero para que sepan más de mí a la hora de expresarse Bueno, vamos a empezar Mi nombre es Real Mi nombre es Real, es Arell Pérez Peñal Tengo 22 años Nací el día 5 de agosto de 1995 Nacido y criado en Matanza La misma provincia de Matanza Para el que sabe más En el barrio Pastorita Eso está cerca de la Universidad de Matanza A ver, otra cosa más Sobre mí, vivo en estos momentos Acá, en Bolivia, hace aproximadamente 3 años Con mi familia Con mi mamá, mi papá, mi hermano Aquí en Bolivia hace 3 años Vivo acá Prácticamente fijo ya, casi voy muy poco a Cuba Tengo mi trabajo aquí en Bolivia Trabajaba en otro lugar hace unos meses En una clínica, ahorita estoy trabajando en otro lugar Para todas las personas que me quieren preguntar Sobre lo que es mi salud Porque veo que están en las redes sociales Preguntando de qué problema tiene él De que por qué él está flaco Que si tiene anorexia Que tuve que hasta buscar en internet Qué significaba anorexia Porque yo no tenía ni idea De lo que era la palabra anorexia Las otras dicen que bulismo o algo así No estoy muy empapado en esas cosas que me dijeron Pero bueno, para quitarle la duda a todas las personas Que quieren saber lo que yo tengo en lo personal Por qué yo soy así flaco Por qué todo Bueno Desde que yo nací Desde que yo nací Tengo lento desarrollo de los músculos ¿En qué consiste ese lento desarrollo de los músculos? En que la masa corporal La masa mía muscular No se desarrolla al igual que la de todas las personas al nacer Eso en la medicina Científicamente eso se llama Trofia muscular Así se llama eso Cuando uno lo busca en Google En cualquier lugar de internet Trofia muscular Lento desarrollo de los músculos Por eso es Por la única razón Por la que yo no estoy Así gordo o normal Como una persona normal Ninguna de esas enfermedades Que me han inventado a mí Tienen que ver conmigo Entonces Otra cosa más Por qué yo hago estos videos Por qué yo quiero pintar gracia en fuego Yo no lo hago ni en el sentido Ni de ganar dinero Yo no lo hago ni para hacerme popular No sé En todas las maneras que han dicho Simplemente yo lo hago por mí Una Porque me gusta hacerlo Desde chiquito Ya que nací así Soy flaco así Como me quieran decir Yo Me gusta hacer lo que hago Me gusta divertirme yo mismo Si yo me siento feliz Con lo que yo estoy haciendo A mí En buenas palabras No me importa más nada No me importa Los comentarios negativos Los comentarios positivos No me importa nada Yo lo hago porque me gusta Desde chiquito En la escuela En la primaria En la secundaria Decían en un matutino Necesitamos un flaco Necesitamos alguien Para que se viste mujer Yo y otros más Dale ya Nosotros lo hacemos Nos vestimos de lo que sea No tengo complejo a nada Soy así de nacimiento Y nada Me pide ser Así Porque veo que las personas Están criticando mucho Sin saber sobre mí En lo personal Muchísimas otras Le agradezco El apoyo que me han dado Le agradezco Que le respondan por mí Porque a veces De verdad son muchos comentarios Y no tengo tiempo Para responder a todo el mundo Pero de verdad Quisiera responderle a todo el mundo Esto yo lo hago De corazón Porque me gusta Porque me gusta divertirme Me gusta sentir De que lo que yo hago Le gusta a las personas Que yo sé que de verdad Le gustan Estoy más que contento Con las millones de personas Que me han mandado fotos Escribiéndose en su cuerpo En toda la parte del mundo Te quiero la masacre Te apoyo de Venezuela Te apoyo de Perú De Costa Rica De Ecuador De Dominicana De Puerto Rico De todos lados Estoy más que agradecido Con todas esas personas De verdad Esto yo lo hago Con ningún motivo De causar molestia A nadie Ni nada yo lo hago Porque me gusta Y porque me siento bien En esto Un día subí un video Para las redes sociales Que fue el primer video Que yo subí Que se llama La canción Tra, tra, tra Pueden encontrarla En mi canal de YouTube Arela Masacre TV Lo subí el primero Por gracias A ver que pasaba Porque yo hace rato Yo hago videos Desde que soy un niño Y hago todas las locuras Porque es lo que me gusta hacer Subí ese video Para las redes Ese video Sin yo darme cuenta Ese video Se hizo viral En el mundo entero En menos de un día Después yo dije Yo voy a hacer A sacarle provecho A esto Porque al final me gusta Veo que la gente Respondieron bien Como me gusta a mi Y empecé a hacer los videos Y hacer y hacer Y hacer Y en estos momentos Ya no voy a parar Tengo todas mis redes sociales Tengo todo Me han ayudado Algunas personas Tengo mi manager En Casa City Se llama Yuriel Villadonzo En Facebook Para el que le quiera escribir Y en estos momentos Tengo Para mi Yo quiero que esto sea Otro trabajo Más llevado Porque me gusta hacer esto Y voy a seguir Mi ritmo Porque me he visto de mujer Porque ya Como me he visto de mujer A la gente Le llaman la atención Por lo flaco que yo estoy Le llaman la atención Uno positivo Y uno negativo Pero al final La controversia Buena o mala Siempre es buena Porque siempre estoy En la boca De todas las personas Alguno para bien O uno para mal Pero al final Es como decir El sistema En que yo estoy trabajando Para llegar A todos los públicos Bueno y amados Otras personas Que si yo me alimento bien Que si porque yo estoy flaco Otras personas Me dicen que Mi mamá no me da comida Error Desde que nací No me gusta A ver como decir No quiero que la gente diga En que yo estoy presumiendo Ni nada Pero por suerte Por suerte Desde que yo nací Soy de una familia Acomodada Nunca en mi vida He pasado trabajo Me alimento A la perfección Como muchos Muchos Quisieran alimentarse Hoy en día Me alimento yo Desde que nací Nunca me ha faltado Un plato de comida El que me conoce Lo sabe Perfecto Tengo una familia Acomodada Nunca he pasado trabajo Mi mamá es estudiada Vivo con mi mamá Con mi papá Con mi hermana Amo a mi familia Todo el mundo me cuida Super que bien Una familia perfecta Espero que con esto Que estoy haciendo ahorita Le haya quitado de duda Algunas personas Por la parte buena Y por la parte mala De por qué yo soy así Por qué hago este tipo de videos Por qué Todas las preguntas Que me han hecho Ahora Para los Seguidores míos Para los que me quieren seguir En todas mis redes sociales La cual todavía No la han visto O no han dado Con ella O lo que sea Pueden seguirme En todas En todas las redes sociales Como Facebook Instagram Snapchat Twitter Y mi canal principal De YouTube En todas las plataformas Digitales Como Arell La Masacre TV Arell La Masacre TV En todas las plataformas Digitales Espero contar con el apoyo De ustedes Para mi canal De YouTube Estoy loco Por llegar A los Dos mil Suscriptores Gracias a ustedes Llegué a los mil En menos de dos meses Ahora estoy luchando Por los dos mil Suscriptores En mi canal De YouTube Los espero que vayan Arell La Masacre TV Se suscriben Y dan la campanita Para que le lleven Todos mis videos Llevo como 15 días Salido de las redes sociales Porque tenía unos trabajos Haciendo Fuera de este De trabajo mío De redes sociales En mi trabajo serio Y no podía entrar A las redes sociales Pero ya voy De nuevo Estoy puesto Para lo mío Y todos los domingos Voy a hacer una transmisión En vivo Por mi página De Facebook Arell La Masacre TV A la una de la tarde Hora Miami Transmisión en vivo La van a pasar Super que bien Espero que la comparten Espero que entren Espero que se rían Espero contar Con el apoyo de ustedes Vuelvo y les repito Pueden seguirme En todas las plataformas Digitales Como Haré La Masacre TV Principalmente En mi canal de YouTube Que una vez a la semana Subiré un video Para todos Los que me apoyan Todos los que me quieren Y para todo tipo de personas Y vuelvo y les repito Nunca Nunca Voy a parar De hacer lo que me gusta Nunca voy a parar De hacer videos Porque Por dos Ni tres comentarios negativos Porque yo lo hago De a corazón Los comentarios negativos Yo los convierto En positivo Y nada Con esto quiero tumbar Este video Quiero despedirme de ustedes Y quiero agradecerles Por el apoyo que me han dado A la gente buena A la gente de todos los países Del mundo Puerto Rico Nicaragua Perú Chile Ecuador Venezuela Y muchísimos países más Italia Por todos los países Que me apoyan Los amo Los amo con la vida Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Por darme buena vibra Se les quiere De a corazón Por aquí les habla A ver La Masacre TV Espero que les haya gustado Este video Y espero que lo compartan En todas las redes sociales En todos Sus Facebook En todo Para que las personas Que quieren saber un poco más de mi Estén al tanto Todo sobre mi Cualquier pregunta Que se me haya quedado atrás Pueden escribirmela por privado Pueden escribirmela Por donde quieran Que yo estoy dispuesto A responder la pregunta A cualquier persona Se les quiere Un beso grande A la Masacre